Oficio de Lectura Bienaventurada Virgen María del Rosario Memoria Obligatoria Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Lucero de la mañana, norte que muestra el camino, cuando turba de continuo nuestro mar la tramontana. ¿Quién tanta grandeza explica, sin alas puede volar, porque no podrá alabar a la que es más santa y rica? Sois pastora de tal suerte, que aseguráis los rebaños de mortandades y daños, dando al lobo cruda muerte. Dáis vida a quien se os aplica, y en los cielos y en la tierra, libráis las almas de guerra, como poderosa y rica. Si vuestro ejemplo tomasen las pastoras y pastores, yo fío que de dolores para siempre se librasen. Tanto Dios se os comunica, que sin fin os alabamos, y más cuando os contemplamos, en el mundo la más rica. Amén. Salmodia María ha recibido la bendición del Señor y la misericordia de Dios su Salvador. Salmo 23 Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ha recibido la bendición del Señor, y la misericordia de Dios su Salvador. El Altísimo consagra su morada. Salmo 45 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Altísimo consagra su morada. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia, entre mis fieles, Filisteos, Tirios y Etíopes. Han nacido allí. Se dirá de Sion. Uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona, la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Versículo María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Primera lectura Del libro del profeta Isaías En aquellos días habló el Señor a Ahaz diciendo, Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz, No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, heredero de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará el mismo una señal. Mirad, la joven ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, porque tenemos a Dios con nosotros. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura y la lealtad el cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero y la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca pastará con el oso, sus crías yacerán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará junto al agujero del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie hará daño ni estrago por todo mi monte santo porque estará lleno el país de ciencia del Señor como las aguas colman el mar. Responsorio Mirad, la joven ha concebido y dará a luz un hijo y tendrá por nombre consejero admirable y Dios poderoso. Se sentará sobre el trono de David y reinará para siempre y tendrá por nombre consejero admirable y Dios poderoso. Segunda lectura De los sermones de San Bernardo Abad El hijo en ti engendrado será santo será hijo de Dios. La fuente de la sabiduría la palabra del Padre en las alturas Esta palabra por tu mediación Virgen Santa se hará carne de manera que el mismo que afirma yo estoy en el Padre y el Padre está en mí podrá afirmar igualmente Procedo y vengo del Padre. Ya al comienzo de las cosas dice el Evangelio Existía la palabra Maná vaya la fuente pero hasta entonces solo dentro de sí misma y continúa el texto sagrado y la palabra estaba con Dios es decir morando en la luz inaccesible y el Señor decía desde el principio Mis designios son de paz y no de aflicción pero tus designios están escondidos en ti y nosotros no los conocemos porque ¿quién había penetrado la mente del Señor? ¿o quién había sido su consejero? Pero llegó el momento en que estos designios de paz se convirtieron en obra de paz La palabra se hizo carne y ha puesto ya su morada entre nosotros Ha puesto ciertamente su morada por la fe en nuestros corazones Ha puesto su morada en nuestra memoria Ha puesto su morada en nuestro pensamiento y desciende hasta la misma imaginación En efecto ¿qué idea de Dios hubiera podido antes formarse el hombre que no fuese un ídolo fabricado por su corazón? Era incomprensible e inaccesible invisible y superior a todo pensamiento humano pero ahora ha querido ser comprendido visto accesible a nuestra inteligencia ¿de qué modo? te preguntarás pues yaciendo en un pesebre reposando en el regazo virginal predicando en la montaña pasando la noche en oración o bien pendiente de la cruz en la libidez de la muerte libre entre los muertos y dominando sobre el poder de la muerte como también resucitando al tercer día y mostrando a los apóstoles la marca de los clavos como signo de victoria y subiendo finalmente ante la mirada de ellos hasta lo más íntimo de los cielos ¿hay algo de esto que no sea objeto de una verdadera piadosa y santa meditación? cuando medito en cualquiera de estas cosas mi pensamiento va hasta Dios y a través de todas ellas llego hasta mi Dios a esta meditación la llamo sabiduría y para mí la prudencia consiste en ir saboreando en la memoria la dulzura que la vara sacerdotal infundió tan abundantemente en estos frutos dulzura de la que María disfruta con toda plenitud en el cielo y la derrama abundantemente sobre nosotros responsorio Virgen María no hay quien se asemeje a ti entre las hijas de Jerusalén tú eres la madre del rey de los reyes tú la señora de los ángeles tú la reina de los cielos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre alégrate llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre oración final Señor que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu hijo infunde tu gracia en nosotros y concédenos por la intercesión de la Santísima Virgen María que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu hijo Jesucristo la gloria de su resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Dios Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.